Ahora nos acompaña en el estudio Alberto Acosta, economista ecuatoriano, ex ministro de Energía y Minas y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que creó una nueva constitución en 2008. Acosta está en el país invitado por la Fundación Popolna para ofrecer la charla magistral La Maldición de la Abundancia, debate crítico sobre los extrativismos en Latinoamérica que se realizará el jueves 24 de agosto en el auditorio Javier Gorostiaga de la Universidad Centroamericana. Muchas gracias Alberto por acompañarnos en el estudio. Gracias Carlos. Comencemos. Permíteme en primer lugar expresar mi enorme satisfacción por encontrarme aquí en Nicaragua. Es la primera vez en mi vida que estoy en Nicaragua. Bienvenido. Vine a conocer Nicaragua y aprovecho también esta invitación que me hacen para poder estar acá con ustedes en el canal y naturalmente estar en esta charla sobre la maldición de la abundancia que es un tema que creo nos interesa a todos los latinoamericanos. Y más adelante hablaremos de eso, pero me gustaría que comenzáramos tocando un tema que conoces muy bien que es la política ecuatoriana. Vamos un poquito para atrás porque el año pasado en el diario El Comercio calificaste los años del expresidente Rafael Correa ahora autoexiliado en Bélgica como una década perdida y dijiste que Correa no estuvo a la altura del reto que le planteó la historia. ¿Por qué? Bueno, yo lo que he dicho es que es una década desperdiciada porque Rafael Correa, el expresidente ahora, contó con un escenario tremendamente positivo. Él estuvo diez y pico años en funciones. Ningún gobernante ha estado tanto tiempo seguido en el gobierno en el Ecuador. Estoy hablando de la historia ecuatoriana. Ningún gobernante como Correa contó con tantos recursos económicos. Los precios del petróleo superaban los 100 dólares por barril y tuvo muchísimo dinero. Ningún gobernante tuvo un marco constitucional que le habría permitido impulsar transformaciones revolucionarias incluso de alcances civilizatorios si se ponían en marcha los derechos de la naturaleza. Ningún gobernante contó con tanto respaldo popular y adicionalmente, como pocas veces en la historia de América Latina, no hubo nunca antes tantos gobiernos de una tendencia similar. El progresismo de una u otra manera englobó la región en gran medida. Podemos tener distintas lecturas de los progresismos desde el gobierno de Venezuela hasta el gobierno de Chile, el gobierno de Brasil, el de Bolivia, de Paraguay, el de Uruguay, Ecuador y Argentina mismo. Pero había una tendencia más o menos similar. No son gobiernos de izquierda, son gobiernos progresistas, no necesariamente comparables con gobiernos neoliberales, que es otra cuestión. El tema de fondo aquí es que este presidente, teniendo tantos recursos económicos, tantas disponibilidades, no logró profundizar la democracia. ¿En qué falló Correa? O sea, falló en muchas cosas. No da paso, por ejemplo, a la transformación de la matriz productiva. Y Ecuador sigue siendo un país producto, atado a la extracción de recursos naturales, a la exportación de materia prima, algo que se profundice en estos años de Correa. No da paso a una redistribución de la riqueza. La riqueza se concentra. Hay algo muy interesante, sobre todo en, diría yo, en los gobiernos progresistas, en los países con gobiernos progresistas, pero también en los países con gobiernos neoliberales, que en estos años se reduce la pobreza en toda América Latina. No hay un solo país de América Latina, salvo creo que Paraguay, que no haya registrado una reducción de la pobreza y simultáneamente una mayor concentración de la riqueza. Alguien dirá, eso es imposible. No, sí fue posible, porque hubo enormes recursos provenientes de las exportaciones de materias primas. Y se produce lo que podríamos definir como la parábola, la paradoja del hocico del lagarto. El lagarto, cuando abre la boca, hace este ejercicio. La mandíbula inferior se va para abajo, la mandíbula superior se va para arriba. Bajó la pobreza y concentró la riqueza. Yo creo que esta es una de las grandes características, porque Correa se llenó la boca de socialismo, de revolución, de transformación, y no impulsó nada más que la modernización del capitalismo. ¿No hubo en realidad una verdadera revolución en Ecuador? ¿No hubo cambios profundos con el presidente Correa? No, lamentablemente no. Podemos reconocer que se reduce la pobreza, pero tenemos que ver que hay una mayor concentración de la riqueza. La banca, por ejemplo, obtuvo las mayores utilidades de toda la historia republicana. Las grandes estructuras oligopólicas que caracterizan la economía ecuatoriana siguen ahí presentes. Hay una empresa que controla el 62% del mercado de la carne. Hay dos empresas que controlan el 91% del mercado del aceite de consumo humano. Hay tres familias que controlan las cinco ingenios del 91% del mercado del azúcar, y en el caso del mercado del cemento, en el caso de los productos de higiene personal. En general, no hubo una transformación de esa enorme concentración de la riqueza. Y lo que es más grave, y eso explica también por qué no hay la transformación en el ámbito de la concentración de la riqueza, se mantiene la lógica de un país primario exportador. ¿Qué pasó con la revolución ciudadana que aupó a Correa y que lo llevó hasta el poder? Y que muchos dicen que uno de los ideólogos fue usted vos. Sin lugar a dudas, yo estuve ahí, eso reconozco, no soy el ideólogo, fuimos muchas personas que hemos trabajado ahí. Nosotros recogimos, por ejemplo, la esencia de la lucha popular, la esencia de la lucha de resistencia y de construcción de alternativas de los movimientos sociales, y planteamos lo que denominábamos una revolución ciudadana. El gobierno de Correa termina la final sin revolución y sin ciudadanía, configurando un régimen caudillesco. Correa aparece como el caudillo del siglo XXI en el Ecuador, algo que queríamos superar hace más de 10 años. Cuando le propusimos al pueblo ecuatoriano la revolución ciudadana, lo que queríamos enterrar ese viejo país de los caudillos, de las familias que controlan todo, y de la imposibilidad de que los sectores populares puedan hacer actores directos de las transformaciones. Uno de los principales problemas y que tuvo bastante resonancia en América Latina fue este enfrentamiento directo del presidente o el expresidente, ahora Rafael Correa, con la prensa, él se enfrentó directamente, demandó a periódicos, a caricaturistas. ¿Cuál es la situación actual de la prensa en Ecuador? Bueno, hay un ambiente de más tranquilidad. Me parece que no ha cambiado la estructura jurídica, porque sigue todavía la misma ley de comunicación, siguen todavía las mismas instituciones represivas, y en ese sentido todavía hay mucho que hacer. Lamentablemente no se dio paso a algo que se había formulado en la constitución de Montecristi. La constitución ecuatoriana del 2008 fue elaborada en un pueblo pequeño, Montecristi, por eso hablamos de la constitución de Montecristi, y en esa constitución se decía que tenemos que garantizar y fortalecer la existencia de medios de comunicación privados, medios de comunicación comunitarios y medios de comunicación públicos. Lamentablemente esto no sucedió, porque en el Ecuador el gobierno de Correa conforma el mayor oligopolio de medios de comunicación gubernamentales, que no son públicos, y entonces a la postre no tenemos los medios de comunicación públicos que debían haber la puerta a una democratización de la comunicación en el país, y tampoco se da paso a la redistribución equitativa sobre todo del espectro radioeléctrico para que los medios de comunicación comunitarios tengan una participación de un tercio del espectro radioeléctrico. No hay nada de eso. Entonces, a la postre, a la final, no hubo una democratización en ese ámbito, sino una concentración de poder gubernamental estatal a través del cual el gobierno de Correa lo que buscaba era, por un lado, disciplinar a la sociedad, y por otro lado lo que buscaba era modernizar el capitalismo. Nada de revolución ni de ciudadanía, mucho menos de profundizar la democracia. El actual presidente Lenín Moreno llegó a la presidencia en una elección bastante reñida. Hubo muchas controversias sobre el proceso, pero al final fue declarado como el presidente electo y ya lleva tres meses en el poder. Va a cumplir 100 días. ¿Cuál es tu balance de Lenín Moreno en estos casi 100 días? Bueno, por lo pronto el presidente Moreno nos está sorprendiendo, y muchas veces de manera positiva. Debo reconocer que yo al inicio consideraba que el presidente Moreno iba a cumplir la función de un títere del expresidente Correa, y lo mismo su vicepresidente Jorge Glass. Pero estamos viendo que el títere se comienza a liberar. Me gusta usar esta figura. El Pinocho comienza a liberarse de Guepeto. Vamos a ver hasta qué punto Pinocho logra liberarse de Guepeto. Moreno logra liberarse de Correa. ¿Pero son señales claras o todavía puede haber la posibilidad de que esto sea precisamente una pantomima? Parecería que ya está superada la etapa donde creíamos que esto era una pantomima. Yo también creía hasta un momento, pero ahora me parece muy difícil. Las respuestas virulentas, violentas, del expresidente Correa a través de las redes sociales, él está, como tú dijiste al inicio, autoexilado en Bélgica, nos demuestran que comienza a haber ya una ruptura mayor. Y desde el día de ayer se empezó ya el proceso de enjuiciamiento penal al vicepresidente de la República, otro de los títeres o guardaespaldas, impuestos por Correa al actual presidente de la República, Lenín Moreno. En ese contexto entonces estamos viendo un proceso de implosión del correísmo, una descomposición interna del correísmo y el surgimiento dentro de la misma organización política gubernamental de una ala morenista. A la final, ¿qué va a suceder? No te podría anticipar. La próxima vez que venga a seguir conociendo Nicaragua, quizás traiga una bola de cristal y te puedo anticipar lo que puede suceder. ¿Pero tiene Moreno el suficiente apoyo para poder mantener esta distancia del correísmo, pero además impulsar reformas que necesita el país? Bueno, esa es la pregunta medular. ¿Hasta qué punto ese respaldo ciudadano que se mide en las encuestas se puede expresar luego una movilización popular que le permite al presidente Moreno introducir los cambios tendientes a qué? A descorrizar el Estado. Porque Rafael Correa, el caudillo del siglo XXI, terminó por controlar todas las funciones del Estado. Él dijo alguna vez, yo soy el jefe del Estado y como tal no solo jefe del Ejecutivo, yo tengo la mayoría en Asamblea Nacional, yo controlo la justicia, yo controlo el Consejo Nacional Electoral, yo controlo la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que es una entidad que se conformó en la Constitución de Montecristi. Y yo controlo, inclusive llegó a decir el presidente Correa, la Corte Constitucional en tanto jefe del Estado. El Estado soy yo, el Luis XV de los Andes. Entonces, a partir de eso, él logró tener una enorme influencia en todos los ámbitos. Los medios de comunicación que ya mencionamos. Y inclusive llegó a dividir los movimientos sociales, que fueron los artífices del triunfo electoral de Correa en el año 2006. Sin la lucha de esos sectores populares, de esos sectores sociales, no habría habido Correa. Pero Correa termina asumiéndose como relámpago en cielo despejado, desconociendo que las luves estaban cargadas de las luchas populares. Y entonces, a la final, lo que vemos es que es indispensable en el país recuperar una institucionalidad democrática que nos permita seguir profundizando las grandes transformaciones, que no las hizo Correa y que sigue demandando el pueblo ecuatoriano. Tu visita a Nicaragua se da en el contexto de esta charla magistral organizada por la Fundación Polpolna sobre esta política latinoamericana, muy extendida en América Latina, de utilizar el extractivismo como una forma de desarrollo económico. Mientras estás estos días en Nicaragua, hay protestas en regiones del occidente del país de pobladores que se oponen a la creación o a la explotación de una mina para la extracción de oro. En general, se ha vendido la idea de que la minería es buena, de que la energía genera empleo y de que la minería genera riqueza. ¿Cuál es tu posición? Bueno, yo partiría por señalar algo que me preocupa a mí en América Latina. Hay una suerte de ADN extractivista en nuestras sociedades. Somos sociedades, empezando por nuestros gobernantes en toda América Latina, que nos sentimos de alguna manera indefensos, vulnerables, el rato que comienzan a terminar las exportaciones de algún recurso primario. Pienso en el caso ecuatoriano. El petróleo se acaba. Y entonces la gente dice, ¿qué vamos a hacer sin petróleo? ¿De dónde vamos a obtener los recursos? Y se cree que los recursos van a fluir de la minería. Y así es la historia de América Latina. Siempre atados a la exportación de algún recurso primario y siempre reeditando la misma lógica de acumulación de su desarrollo de dependencia. Y entonces me hago una pregunta, que es la que me gustaría discutir este día jueves. Aquella de la maldición de la abundancia. ¿Será que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales? ¿Y pesa sobre nosotros una suerte de maldición? ¿Y que tenemos que superar esa dependencia extrema de los recursos naturales? Yo creo que sí. Y sí hay alternativas. Pero no vamos a salir de los extractivismos, sinónimo de dependencia, de pobreza, de miseria, de exclusión, de violencias, de concentración de la riqueza, con más extractivismos. Sino con un proceso de transición que nos permite ir dejando en el camino esa dependencia de los recursos primarios para ir construyendo otro tipo de economías, otro tipo de relaciones con el mercado mundial. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con empresas transnacionales que tienen un gran poder sobre los gobiernos? Es decir, estas empresas logran concesiones enormes para hacer este tipo de explotaciones. ¿Qué es lo que deben hacer los gobiernos en América Latina para enfrentarse a este poder económico y decir, bueno, yo creo que hay una solución alternativa a lograr salir de la pobreza, que no sea el extractivismo o que no sea la explotación de petróleo? Bueno, no me gustaría dar una receta generalizada, pero sí creo que es fundamental dar paso a un proceso de fortalecimiento democrático de nuestros gobiernos. Y los gobernantes deben ir asumiendo que es indispensable irnos liberando de manera paulatina una estrategia de transición de esa dependencia de los recursos naturales. Y ahí podríamos nosotros plantearnos las soluciones que podrían aparecer en cada caso concreto. Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Correa, que recibió una propuesta desde la sociedad civil para dejar el petróleo en el subsuelo, en esta zona amazónica que se conoce como el Yasuní, la iniciativa Yasuní-TT, una difusión mundial. Pero además es importante en términos de biodiversidad para el mundo. De pueblos en aislamiento voluntario cuya vida está en riesgo, porque no nos olvidemos, los extractivismos no solo que ocasionan violencia, no es una consecuencia del extractivismo la violencia, la violencia es una condición necesaria de los extractivismos, afecta a los pueblos, a las comunidades y a la naturaleza. Correa planteó esta iniciativa que surgió desde la sociedad civil y luego la iniciativa le quedó muy grande a Correa. Correa falla al mundo y dice que vamos a explotar porque necesitamos el dinero para enfrentar la pobreza. ¿Cuándo habría cómo resolver el asunto con decisiones revolucionarias? Correa plantea que vamos a obtener 18 mil millones de dólares llevados a valor presente en los próximos 20, 22 años. Una cantidad superior se podría obtener con una decisión política. El 10% más rico de la población, la clase media alta y los ricos, deberían pagar 3.6% más de impuestos globales, 3.6% y tendríamos más dinero que el que obtendría exportando petróleo, sin ninguna afectación a la naturaleza y sin ninguna afectación a las comunidades y pueblos indígenas. Y empezaríamos un proceso que es indispensable, en el caso ecuatoriano, construir una economía postpetrolera. Y esa es la gran tarea de América Latina, irnos liberando de la dependencia tan dañina de la exportación de los recursos primarios. ¿Qué genera? Economías rentistas, sociedades clientelares y gobiernos autoritarios. El autoritarismo está atado a esa forma de incensión en el mercado mundial. Países exportadores de materias primas, países producto, que no han logrado desarrollar todas sus capacidades culturales, su diversidad y aprovechar esa enorme riqueza de la naturaleza. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Yo, gracias. Muy interesante. La conversación va a continuar el jueves en esta charla magistral que darás en el Jardín. Y yo seguiré conociendo Nicaragua y conociendo esta maravilla de país. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.